El camino, la verdad y la vida soy yo Esa gran buscada estudiada te aburría Soy yo No busques más respuestas fuera de mí No, no Si todo lo que anhelas ya está en ti Soy yo, soy Dios El que estableció el decreto inmutable Soy yo El resucitado, ese don inefable Soy yo No busques más respuestas fuera de mí No, no Si todo lo que anhelas ya está en ti Soy yo, soy yo, soy yo El que hace las cosas conforme al designio de su voluntad El que hace todo como siempre ha querido desde la eternidad El que en la antigüedad El que en la antigüedad predijo Aún lo que no era hecho, el que sabe las cosas antes que acontezca El que no es una iglesia, soy yo, soy yo Las riquezas del pleno entendimiento, soy yo No busques más respuestas fuera de mí, no, no Si todo lo que adelante ya está en ti, soy yo, soy yo El que hace las cosas conforme al designio de su voluntad El que hace todo como siempre ha querido desde la eternidad El que ha anunciado por venir desde el principio El que en la antigüedad predijo aún lo que no era hecho El que sabe las cosas antes que adotezcan El que llama las cosas que no son Como si ya fueran Soy yo 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 Gracias por ver el video